Dentro del módulo 5 os presentaré la lección sobre adhesión celular y matriz extracelular. Las matrices extracelulares forman agregados tridimensionales que envuelven las células. La biomecánica estudia cómo estos agregados influyen sobre el comportamiento de la célula y para ello utiliza técnicas como la microscopía de fuerza atómica o distintos tipos de sustratos. El primer aspecto a tener en cuenta es cómo se unen las células a la matriz extracelular. Para ello utilizan grandes complejos moleculares que llamaremos adhesiones focales y que están integrados por una serie de receptores especializados y por todo un conjunto de proteínas que se unen en la región intracitosólica del receptor. Por ejemplo aquí en la imagen tenemos paxilin que formaría parte de esas adhesiones focales y también observemos cómo los filamentos de actina que están tenidos en rojo se organizan a partir de esas adhesiones focales. Los receptores de matriz extracelular pertenecen a dos grandes familias, los sindecanos que se caracterizan por tener unas largas cadenas de paransulfato que les permiten su unión a la matriz y la otra familia son las integrinas. Las integrinas son receptores diméricos que tienen dos características que son muy importantes. Por una parte pueden cambiar su estado conformacional desde una posición inactiva en la cual la integrina está replegada y no une otras proteínas y una conformación activa donde la integrina se despliega ofrece sitios de adhesión tanto a la matriz extracelular como en la región citosólica por ejemplo a filamentos de actina, a moléculas señalizadoras como proteínquinasas, a nucleadores de actina que se encargan de la síntesis de nuevos filamentos, etc. Otra característica de las integrinas es que son transductores de información de manera bidireccional, es decir que por ejemplo pueden señalizar desde fuera hacia adentro por ejemplo cambios de tensión en la matriz extracelular serán transmitidos hacia el citoesqueleto y a la inversa señalizan desde dentro hacia afuera por ejemplo moléculas que se unan a la cola de las integrinas o movimientos de tracción por parte del citoesqueleto repercutirán en la matriz extracelular. Estos cambios de conformación activa e inactiva son fundamentales por ejemplo para controlar la migración celular o los cambios de forma. Si nos fijamos en la matriz extracelular este conglomerado de proteínas tiene también unas características propias por una parte es un gran almacén de factores de crecimiento de citoquinas y además muchas de sus proteínas contienen dominios desplegables que se abren y se cierran en función de la tensión que sobre la matriz ejerzan las integrinas. Por lo tanto podemos resumir que la matriz va a dirigir el comportamiento de la célula modulando dos tipos de señales. Señales mecánicas las derivadas de los movimientos elásticos de la matriz y de cambios en el citoesqueleto y señales químicas tanto las iniciadas por las colas de los receptores como aquellos factores de crecimiento que puedan ser liberados con los movimientos elásticos de la matriz. El conjunto de todas estas señales pues va a determinar el movimiento la lesión de las células y por lo tanto podemos imaginar que la matriz extracelular va a ser fundamental durante los procesos de morfogénesis o en las reparaciones de tejido pero también cada vez más hay enfermedades que se están describiendo como asociadas a alteraciones en la matriz por ejemplo la fibrosis, el desarrollo de tumores malignos o la formación de placas de ateroma.